Mire, en primer lugar, quiero decirle que el Partido Socialista considera que no es necesaria una nueva ley de seguridad ciudadana. Pero, desde luego, si el proyecto del Gobierno tiene el contenido que hemos venido conociendo en las últimas horas, le quiero decir de forma clara que, desde luego, el Partido Popular y el Gobierno no cuenten con nosotros para nada, porque solamente tendrá enfrente, con una oposición clara y rotunda, al Grupo Socialista, en la intención de sacar adelante ese proyecto. Mire, no es un proyecto de seguridad ciudadana, es un proyecto de represión ciudadana. En definitiva, por lo que estamos conociendo, el Gobierno pretende castigar a los ciudadanos por conductas que los jueces no consideran delictivas y no están contempladas en el Código Penal. Y le digo una cosa, no vamos a permitir, vamos a oponernos de forma muy firme a que el Gobierno quiera castigar, reprimir, restringir los derechos de los ciudadanos por vía gubernativa. Eso se hace en otros regímenes que, precisamente, no son democráticos. Por lo tanto, muy preocupados y ciertamente asombrados de que este Gobierno pretenda seguir adelante o presentar un proyecto con el contenido que estamos conociendo.